¡Suscríbete al canal! Este proyector tiene 2800 lúmenes de brillo, una resolución nativa de 1280 x 720 y soporta Full HD. Tiene una proyección de hasta 120 pulgadas y tiene dos puertos USB, un puerto HDMI, una entrada de audio-video y una entrada de auriculares. Tiene función Mirror, lo cual hace que puedas duplicar la pantalla de tu teléfono, de tu tablet o de cualquier dispositivo a través de Wi-Fi. Lo mejor de todo es que tiene parlantes incorporados y el diseño compacto y portátil para llevarlo a cualquier ambiente de tu casa y convertirlo en un cine. ¡Suscríbete al canal!